Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz, soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Me podés encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si querés conocer mi literatura, abajo en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios web. Hoy les traigo El Cuervo, un poema de Edgar Allan Poe. Es el poema que elegí para leer en este especial de Halloween. Por acá te voy a dejar la lista para que veas todo lo que fui grabando para celebrar Halloween. El Cuervo es mi poema favorito. Es el poema más popular escrito en la lengua inglesa. Una obra que sirvió para que Edgar Allan Poe tenga fama internacional. Voy a hacer una representación del poema El Cuervo con la traducción de Julio Cortázar. Porque no puede faltar Edgar Allan Poe en un especial de Halloween. A continuación, El Cuervo. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. ¡Ay, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano, encareciendo a mis libros, tiran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí, ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante, de las sedas de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores, jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallado el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. ¿Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar? ¿Algún visitante que adesora a mi cuarto quiere entrar? ¿Eso es todo y nada más? Ahora mi ánimo, cobraba abríos y ya sin titubeos. Señor, dije, oh señora, en verdad vuestro perdón imploro. Más el caso es que adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedó vinisteis a llamar, a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces, abrí la puerta de par en par, y había oscuridad, y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido a soñar jamás. Más en el silencio insondable, la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre, Leonora. Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo. Leonora. Leonora. Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, toda mi alma, toda mi alma abrazándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que mi corazón llegue un momento en silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento, y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas, entró un majestuoso cuervo de los santos diácidos. Sin asomos de reverencia ni un instante quedó, y con aire ese gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de palas sobre el dintel de mi puerta. Posado inmóvil, y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa, con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, ¿no serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna? Dime cuál es tu nombre, en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, ¡nunca más! ¡Cuánto me asombró que el pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta, poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el lintel de su puerta, pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de palas en el lintel de su puerta, con semejante nombre, ¡nunca más! Más el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció como virtiendo su alma, solo en esas palabras, nada más dijo entonces, no movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, ¡nunca más! Sobrecogido al romper el silencio, tan idóneas palabras, sin duda, pensé, sin duda, lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido de un amo, infortunado, a quien desastre impio persiguió, acosó sin dar tregua, hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca, ¡nunca más! Más el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa, acerqué un mollido asiento, frente al pájaro, el busto y la puerta, y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a alazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torbo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño, quería decir, regrasnando, nunca más. Esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho, esto y más. Sentado, adivinaba, con la cabeza reclinada, en el aterciopelado forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara, en el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría, ¡ay, nunca más! Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado, pero invisible, incensario, mecido por serafines cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. ¡Miserable! Dije, tu Dios te ha concedido, por estos ángeles, te ha otorgado una tregua, tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. ¡Oh, apura! ¡Oh, apura este dulce nepente, y olvida tu ausente Leonora! Y el cuervo dijo, ¡nunca más! ¡Profeta! exclamé, ¡cosa diabólica, profeta, sí, sea pájaro o demonio! Enviado por el tentador, o arrojado por la tempestad, a este refugio desolado e impávido, a estas desérticas tierras encantadas, a este hogar hechizado por el horror, profeta, dime, dime, en verdad te imploro, ¡ay, dime, ¡ay, bálsamo engalado! Dime, dime, te imploro, y el cuervo dijo, ¡nunca más! ¡Profeta! exclamé, ¡cosa diabólica, profeta, sí, seas pájaro o demonio! por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas, y en el remoto Edén tendrán sus brazos, a una santa doncella, llamada por los ángeles Leonora, tendrán sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora, y el cuervo dijo, ¡nunca más! Sea esa nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno, regreté presuntuoso, vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica, no dejes pluma negra alguna prenda de la mentira que profirió tu espíritu, deja mi soledad intacta, abandona el busto del dintel de mi puerta, parta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta, y el cuervo dijo, ¡nunca más! y el cuervo nunca emprendió el vuelo, aún sigue posado, aún sigue posado en el pálido busto de palas en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama, tiende en el suelo su sombra, y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse, ¡nunca más! El cuervo de Edgar Allan Poe La traducción del cuervo era de Julio Cortázar, esta es mi traducción favorita, hay un montón de traducciones acerca del cuervo, lo aclaro porque después en los comentarios me dicen que quizás no es así el poema, pero esta es una traducción de Julio Cortázar, un escritor argentino, esta traducción me encanta, me gusta leer a Edgar Allan Poe en las traducciones de Julio Cortázar, todos los cuentos que leo en este canal de Edgar Allan Poe, son siempre con la traducción de Julio Cortázar, me gustaría que me dejes un comentario acerca de qué te pareció esta interpretación, esta humilde interpretación del cuervo de Edgar Allan Poe, y si te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!